Al paseo de los estudiantes en Managua ingresaron los bloques representativos de las unidades de la Institución de Seguridad Pública. Este cuerpo de seguridad recibió placas de reconocimiento. El Acuerdo Presidencial 163 otorgó la máxima condecoración por primera vez, la Orden Héroe Nacional Rigoberto López Pérez, a jefes destacados, entre ellos, el comisionado general Juan Valle Valle, jefe de la Dirección de la Brigada de Tránsito en Managua. Desacaron la inauguración de 122 unidades policiales. Al lado de nuestro pueblo, comprometido en el cumplimiento de nuestra misión constitucional de prevención, persecución e investigación del delito y los accidentes del tránsito. Los resultados del trabajo policial son satisfactorios. Incautamos al crimen organizado transnacional 7.6 toneladas de cocaína, 6.16 toneladas de marihuana y 95.000 plantas de marihuana. En su mensaje, el presidente Daniel destacó la misión del ejército y la policía. Pero con el uniforme está la fuerza de la conciencia, de la dignidad. Hombres y mujeres que tienen el arma más poderosa que pueda tener un ser humano, que es el principio del amor al pueblo. Nuestros saludos, nuestras felicitaciones en nombre del pueblo nicaragüense. Resaltó la consecuencia de los pueblos que han resistido ante las pretensiones colonialistas. Aunque se enfrentaban a grandes potencias, ahí se iban luchando, 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 avanzando. Porque los pueblos tienen la fortaleza que tiene un campesino, una familia campesina, cuando va a la siembra. Nicaragua sigue enfrentando al virus. Con firmeza, con recursos, lógicamente, que hacen falta para enfrentar la pandemia. Y con un sistema de salud que, gracias a Dios, lo hemos logrado fortalecer. Y creo que explica por qué Nicaragua ha logrado y está logrando salir adelante también de esta pandemia. La lucha se libra con fe. A la inmensa mayoría de los nicaragüenses, ¿quién nos da esa fe? Bueno, tenemos la fe en Cristo, tenemos la fe en Dios. Los que no tienen fe, ¿qué es lo que demuestran? Que no tienen nada de cristianos. Cuando Cristo desafió la muerte y fue crucificado, ellos, no se les ocurre ver ese ejemplo de Cristo. Y más bien, aparecen haciendo mensajes, donde si Cristo los hubiera escuchado, entonces Cristo hubiese renegado para que no los sacrificaran. Dio detalles del avance de la jornada de vacunación. 523.557 personas. Esto corresponde al 18.6% de la población. Anunció la aplicación de las dosis contra el COVID-19 para edades de menor rango. Ahí está la meta, en total es de 2.800.000 ciudadanos. De 30 años para arriba. Claro, hay casos especiales de jóvenes menores de esa edad. A partir del 20 de septiembre hasta el 9 de octubre, ya estamos organizados y preparados para recibir vacunas y aplicar 400.000 dosis más de vacunas. Y a pesar de las injusticias en el mundo, oramos y pedimos a Dios que así como estamos avanzando aquí en Nicaragua, puedan avanzar en los otros países hermanos, en el Caribe. Y pese a las agresiones, aquí no se rinde nadie. Aquí no se rinde nadie. Y felicitar nuevamente a los compañeros que recibieron la orden de Rigoberto López Pérez, porque han defendido heroicamente los intereses supremos de la nación para preservar su soberanía, independencia y autodeterminación. Y por defender el Estado Supremo, estos intereses supremos de la nación, sí, han sido objeto de agresiones por potencias extranjeras. Resaltó el legado de los policías caídos. Héroes los que fueron asesinados, héroes los que fueron torturados y quemados. A Dios, a Dios, cuidámosle a Cristo, que nos den más fortaleza para seguir actuando, seguir luchando con esa firmeza, con ese coraje, con ese valor, con esa dignidad que tienen la policía y nuestro ejército, que no es más que el valor y la dignidad del pueblo nicaragüense. Que viva la Policía Nacional en su 42 aniversario. Les informó Oscar Morales.